Hola, soy Mercedes de Acosta, quiropráctica del deporte, y hoy vamos a hablar de cómo estirarnos. Muchas veces buscamos como estamos incómodos y buscamos una posición en donde nos relajemos. Y muchas veces, o muchas sugerencias, van a estírate. ¿Pero qué quiere decir estirar? Estirar por estirarnos siempre es bueno. Siempre tienes que ir a favor del cuerpo, a favor de cómo funciona el cuerpo, que se llama biomecánica, para que realmente ese estiramiento tenga un beneficio. Estirarte por estirarte, claro que se siente rico, pero no te va a beneficiar. Entonces, ¿cómo vas a estirar? Lo más importante es estirar la espalda alta, y jamás tienes que hacer los hombros hacia atrás, porque pareciera que empujas la cabeza hacia adelante al hacer esto. Entonces, lo que vamos a hacer es beneficiar esa curvatura que se llama cifosis, como estirando los brazos hacia adelante, volteando al frente y dejando caer la cabeza suavemente, alrededor de 4 o 5 segundos. Simplemente haría esto. Subo suavemente y regreso a mi actividad. Y con esto vamos a ayudar a relajar la espalda baja y el cuello, que tiene algo que se llama lordosis. Entonces, estírate hacia adelante, olvida la postura hacia atrás, y si quieres alguna otra postura, estírate hacia arriba. Eso también va a ayudar, pero nunca vamos hacia atrás. Cada zona tiene una forma específica de estirarse, pero ahorita vamos a concentrarnos en la más importante. Espero que esto te sirva. Muchas gracias y seguimos en Sale el Sol.